¿Qué hace especial esta camiseta? Esta es la original, la que estuvo antes de todo ¿Yo? No, yo hace 27 años que estoy Esta, hace 50 años, ya estaba antes Estaba, está antes que todo ¿Vos la tenías un cumpleaños hoy? Esta está el primero Dale licha, tenés más cuidado hermano ¿Qué dice este tipo? Es lo que se dice ponerse la historia al hombro En el alma y en la piel Esta camiseta la amamos todos Todos, todos, no sé Se quedó dormido acá Respeten ¿Qué hacemos? Cuando salís a la cancha salen con vos 46 millones Y un par más también Sí, está linda, ¿eh? Estética Una foto para la historia Igual tranquilo Que esto recién empieza ¿No muchachos?